Bueno, mi nombre es Eliana Vargas, soy estudiante de física, bueno en este momento maestría estudiante de maestría en física, yo entré a hacer el pregrado en la Universidad Nacional en el año 2014 y ya me acabo de graduar este semestre y pues ingresé automáticamente al programa de maestría de física en investigación. Yo siempre he vivido aquí en Bogotá, estudié en un colegio distrital, en mi colegio eran muy pocos los estudiantes que entraban a la Universidad Nacional, eso era como algo utópico y pues yo lo veía como algo imposible, de hecho yo salí del colegio y lo que hice fue ponerme a trabajar directamente, duré trabajando ocho años, a medida que fueron pasando los años yo sentía que siempre quise hacer algo diferente, en el colegio me gustaba mucho la ciencia, me gustaba mucho la física, pero por alguna razón lo veía muy lejano. Ya luego mi hermana entró a estudiar química, ella se graduó de química y me hizo pensar que era posible ser científica. Me presenté tres veces y cada vez que veía que no era admitida, que no me alcanzaba el puntaje fue bastante frustrante y en el momento que vi ahí en la pantalla, usted ha sido admitido al programa de física de la Universidad Nacional, fue muy emocionante. Yo me sentía en desventaja porque llevaba mucho tiempo sin estudiar, ocho años fuera digamos que del colegio, sin tomar esa rutina de estudio. Llegué de una a ver cálculo diferencial, cálculo integral, bueno todas las materias de fundamentación en matemática y pues claro acostumbrarme a ese ritmo de estudio, a entender cómo funciona mi cerebro, cuáles son los métodos que funcionan para mí, fue un tiempo bastante largo para poder entender cómo funciono yo, pero creo que es cuestión de apoyarse en todos los recursos que tiene la Universidad, porque la Universidad nos ofrece bastantes recursos. En cuanto a métodos de estudio incluso, cuáles son los horarios de estudio, incluso hasta tenemos charlas de cómo dormir, porque dormir es muy importante para estudiar. Yo pertenezco en ese momento al semillero de superconductividad y magnetismo, puntualmente yo trabajo en la línea de superconductividad, yo me uní al semillero en el 2020 durante la pandemia. A mí me causó mucha curiosidad el tema de cómo funciona la conductividad ahí en el material, porque lo que está pasando es que dos electrones se aparean y se supone que los dos electrones tienen carga negativa, deberían repelerse, es lo que digamos que siempre nos han enseñado, pero cuando un material está en estado superconductor, ellos se acoplan, entonces es muy curioso, creo que es contradictorio y eso fue algo que no lograba comprender mi cabeza y dije, tengo que entender qué es lo que está funcionando. Por eso me gusta tanto el semillero de superconductividad, porque nos enfocamos en entender qué es lo que está pasando para lograr aportar a ese entendimiento y llegar a grandes aplicaciones. Bueno, nosotros tal vez no hagamos aplicaciones, pero por lo menos aportamos a entender qué es lo que pasa ahí. Tuve la oportunidad de ir al exterior gracias a la Universidad Nacional, nosotros aplicamos con un grupo de 15 estudiantes para una beca con el DAAD, que lo que ellos hacen es llevarnos a Alemania, a conocer universidades de Alemania y a compartirles nuestros proyectos de investigación. Entonces el DAAD nos ofreció un apoyo económico y la Universidad Nacional también nos apoyó económicamente y el acompañamiento en todo el proceso que fue con el viaje. Salir del país fue toda una aventura para mí y además que fuimos en grupo, entonces fue una experiencia mucho más bonita porque nos pudimos apoyar entre todos. Pero adicional ver la calidad académica que tienen estas universidades en cuanto a recursos, tienen muchos recursos y muchos equipos con los que nosotros no contamos, pero es curioso que a pesar de que está esa brecha en el tema de recursos, no hay una brecha a nivel académico. Digamos que nos pudimos dar cuenta que a nivel académico nosotros estamos, digamos que estamos a la altura de un investigador en Alemania, de un estudiante ingresado de Alemania. Siento que nuestros laboratorios nos permiten hacer toda la investigación que tenemos y a mí me permite perderme ahí en la investigación en física que estoy haciendo ahorita eventualmente. Me permite el espacio, digamos que estar tranquila y cómoda desarrollando mis actividades. Graduarme significa que por fin culminó esta etapa que me costó tanto y que la trabajé con mucho amor y con mucha dedicación, pero a la vez se siente un poco de miedo y como un poco de incertidumbre respecto al futuro y respecto a las oportunidades. Pero en investigación ahorita lo que estoy haciendo me emociona mucho, mi proyecto de maestría me encanta, me encanta tener la oportunidad de seguir en el laboratorio trabajando, investigando, estar allá haciendo mis muestras, cocinando, que le llamamos así en el laboratorio cocinar. Creo que eso me emociona mucho. Eso es lo que significa para mí graduarme, como ahora sí hacer investigación en forma, podemos ser científica, que era mi sueño, ser científica en forma. Gracias por ver el video.